MÚSICA Ellos pueden lanzar incluso amenazas indirectas, porque, quieran o no, aquí se puede sacar también una lectura de que ellos están haciendo una amenaza de que también puede morir cualquiera de los compañeros del caso Héctor. Sí, pero lo del caso de... Sí, claro, y eso es una asociación que no hace falta ser muy inteligente para hacerla. O sea, ellos definitivamente no han entendido que ellos pueden atacar a una persona, pero hay millones en Venezuela dispuestos a entregar todo, la vida, todo por defender el sueño bolivariano, por defender el socialismo, por defender la vida de los niños que están naciendo y de los niños que ya nacieron. No van a poder conocer... Pero, Mayer. Bueno, esto es un llamado al pueblo venezolano a estar rodilla en tierra y alerta con este doble discurso, ¿no? Por un lado tenemos a Goycocha diciéndonos que nos va a abrazar, que va a bailar con libertad, y por el otro lado tenemos a esta persona... ¿De paso? ¿No sabe bailar? No sabe bailar, tiene oído a sordo. De paso, entonces viene esta persona... Yo pensé en tiempo de chanque y se me volvió a caer la célula. Esta persona hace el trabajo sucio, amenazarnos a tratar de amedrentar al pueblo venezolano cuando está bien claro en lo que quiere. Robert. Mira, rápidamente, para decirle algo, ¿no? Yo hago un llamado a la fiscalía que le meta el ojo a eso, a eso. Es importante que le metan el ojo. Pero acércame un momento y digo a esta cámara, acércame ahí para decirle algo. ¿Sabes qué eres tú? Un gusano. ¿Por qué no vienes y lo haces aquí? ¿Por qué no vienes aquí a Venezuela y hablas desde aquí? ¿Sabes por qué? Porque eres un cobarde. Fíjate cómo hablas, como que estás asustado, pegado. Héctor, yo quiero decirte, hablas como un hombre, ¿vale? Que ni siquiera peso puedes. Yo te invito a que vengas del país y lo construyas con nosotros. Porque quieras tú o no, esta revolución no tiene vuelta atrás. Y por gente como tú, yo te voy a decir algo. Claro que Chávez no es milosevio, pero tampoco el pueblo venezolano no es yugoslavo. Así que no te equivoques. El llamado al pueblo a mantener esa rodilla en tierra y a seguir luchando porque tanta sangre nos costó en la historia republicana. A mi pueblo, qué orgullo ser venezolano y qué orgullo ser revolucionario. Me siento orgulloso de que Chávez haya nacido en esta tierra. Edwin. Ellos dicen que el presidente los intimida cuando el presidente hace sus llamados y dice que hay una juventud revolucionaria y que hay un pueblo y que cada uno se tendrá su trece. Pero yo quiero que la oposición, y le hago este llamado a los líderes estudiantiles, o los que se hacen llamar líderes estudiantiles, porque hay algunos que no he conocido su trabajo todavía desde las bases, a que ellos se deslinden de esto y que ellos nos den su opinión de esta página que tanto ha sido llamada por los medios de desinformación como Globovisión y que ellos nos den su opinión como estudiante, pero que lo rechacen y que se convoque una marcha, inclusive rechazando las amenazas a un compañero estudiantil revolucionario como es Héctor Rodríguez. Y sobre todo, como decía Simón Bolívar para ya cerrar, nosotros no tenemos miedo porque los revolucionarios somos monstruos de la naturaleza que obedecemos al fantasma del deber y escuchamos los gritos de la naturaleza. Y esos somos los revolucionarios, como lo dijo Simón Bolívar. ¿No hay más? Bueno, a aquellas personas que dicen que nosotros nos hacemos llamar estudiantes revolucionarios, les quiero aclarar que nosotros no nos hacemos llamar estudiantes revolucionarios, nosotros somos estudiantes revolucionarios, socialistas, progresistas y comprometidos con este proceso. Y lo somos no por conveniencia, sino por convicción y de corazón. ¿Tú sabes cómo vamos a despedir? Con el grito... Vengan acá. El grito que le jarda, de verdad. Que les pica. Vamos a ver. Uno, dos, tres. ¡Patria, socialismo o muerte, venceremos! Chao. Por estas calles la compasión ya no aparece Y la piedra de hace rato que se fue de viaje Cuando se iba la perseguía la policía Oye, conciencia, mejor te escondes con la paciencia Por ningún lado se encuentran rastros de valentía Quienes la vieron dicen que estaba pálida y fría Se daba cuenta que estaba sola y sin compañía Y cada vez que asomaba el rostro se le reía Por eso cuídate de las esquinas No te distraigas cuando caminas Que pa' cuidarte yo solo tengo esta vida mía Por eso cuídate de las esquinas No te distraigas cuando caminas Que pa' cuidarte yo solo tengo esta vida mía